Ese domingo 15 de febrero, en el Salón El Toro 2470 de San Bruno Avenue, en San Francisco, California Llega desde New York el pesado de los olivos A paquerita del sabor Sonido Calupa Sonido Calupa La copia Santa Elena De Ciudad Mesa Trayéndote el mejor ambiente de Puebla York Además la presencia de los sonidos del mar Llega el sonido del Tigre Sonidero La presencia de la música grabada con sonido equivocado Y no podía faltar el sonido internacional poblano Moretas a la venta de taquilla a precios populares Este domingo 15 de febrero, celebrando el mes del amor y la amistad En el Salón El Toro, de New York Sonido Calupa Magna información al 654-6896-72 NO FALDERS Un evento más con la marca de Tigre Productions ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!